Bueno, Maki, aquí estamos, un poco tristes, pero también orgullosos de lo que mostraron y del progreso que tuvieron. Entonces, desde ese lado iniciamos la entrevista. Contanos vos qué sentís ahora. Bueno, la verdad es que nosotros también, el equipo está muy triste porque creíamos que era posible, veíamos que la clasificación a Tokio podía estar en nuestras manos, por eso tanta tristeza y bronca. Eso por un lado. Y por otro lado, como bien decís, estamos contentas porque hemos tenido un progreso enorme como equipo, no solo en lo individual, sino también en lo táctico colectivo y también en la mentalidad. O sea, hoy en día la garra, jugó el partido para clasificar a los Juegos Olímpicos. No se nos dio, son mejores, tienen muchísima más experiencia que nosotros, pero yo realmente estoy orgullosa de todo el equipo. Es que, claro, hicieron 28 minutos para soñar con la clasificación a Tokio. O sea, que es posible, era lo que hablaba con Dani, es posible. Ustedes nos dijeron a nosotros, se puede. Sí, claro. Nosotros lo sentimos así. Venimos entrenando hace un montón de tiempo, desde que fue el Panamericano en diciembre, que nosotros nos pusimos en la cabeza a clasificar a los Juegos Olímpicos. Y cada día, cada entrenamiento lo hicimos pensando en la clasificación. Veníamos a buscar esto. Lamentablemente no se nos pudo dar, pero el deporte es así, la vida es así. Y nada, de todo lo malo hay que aprender, tomar las cosas buenas para seguir creciendo. Yo sueño con que ahora en el Preolímpico tenemos otra oportunidad. Y en cuatro años, la realidad también es que hay muchas jugadoras del equipo que son jóvenes. Y me incluyo, bueno, porque tengo 22. Y nada, sueño con estar dentro de cuatro años otra vez acá y ganar esa clasificación tan deseada. Maki, muchas gracias. Me encantaron las cosas que nos dijiste. Y sienta todo el equipo y el cuerpo técnico que tenemos mucho orgullo por lo que es la garra. Y, lógicamente, ahora en el Mundial de Kumamoto tienen otra oportunidad para volver a crecer, ¿no? Sí, sin dudas. Nosotros estamos, la verdad es que la selección está entrenando muy metida. Ahora lo último, durante la semana hacíamos 10 estímulos. Dos estímulos por semana, de lunes a viernes. Tenemos muchas ganas de crecer, de seguir creciendo. Ya se complica cuando no tenemos roce y partidos para llegar a estos partidos con más experiencia. Pero, bueno, ahora estamos contentas porque en Japón tenemos otra oportunidad de poner a Argentina lo más alto posible. Muchas gracias, Maki. A descansar y a disfrutar la medalla de plata.